Los principales productores de grano en el mundo son Estados Unidos y China. Sin embargo, en el país asiático la mayor cantidad de ellos se utiliza para el consumo interno. Y en Estados Unidos, el alza de precios por las sequías puede ser un riesgo para la seguridad alimentaria, sobre todo para las naciones más pobres. México no es autosuficiente e importa más de 10 millones de toneladas. ¿Cuál será el límite de producción de granos en el mundo? ¿Estará en riesgo la seguridad alimentaria de más de 7 mil millones de personas en el planeta? ¿Será la genética la posible solución para la producción de granos y la alimentación del futuro? Si llegamos a ese punto, nos daríamos cuenta que hemos cometido el mayor desastre para el cultivo más importante para la humanidad. Esta es la investigación, el presente y el futuro de la alimentación en el mundo. La agricultura es la actividad más relevante de la humanidad porque es la que aporta los alimentos. En la agricultura, el insumo más relevante son las semillas. Y es que según el Consejo Internacional de Cereales, para el año cerealero 2013-2014, la producción total de cereales será cercana a las 2 mil millones de toneladas, un 7% más comparado con años anteriores. Esto en gran medida gracias a la producción de maíz. El maíz, el que es el cultivo más relevante para la humanidad, fue inventado por los mexicanos. Sin embargo, no es México el principal productor de maíz, es Estados Unidos. Y es que en la conocida franja maicera de Estados Unidos se siembran cerca de 35 millones de hectáreas de maíz. El rendimiento es cercano a los 10 toneladas por hectárea. En México, de 10 años que se cultiva, solo en 3 se obtiene cosecha. Y de esos 3 se obtienen 400, 500 kilos por hectárea. Contra 10 toneladas cada año por hectárea. Un serio problema para el presente y el futuro de la alimentación en México. Porque en nuestro país, según el INIFAP, consumimos unos 120 kilos de maíz al año. Más de 300 gramos diarios. Pero hay 18 millones de mexicanos en desnutrición severa y 12 millones en desnutrición moderada. Y su poco alimento está basado en el maíz. México tiene una crisis terrible en la agricultura. Importamos 10 millones de toneladas de grano de maíz. Estamos importando casi el 90, 85 o 90 por ciento del arroz que consumimos los mexicanos. Por ello, el doctor Alejandro Espinoz, investigador del INIFAP, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias, alertó a Tercer Milenio sobre el riesgo de perder nuestra soberanía alimentaria. Que además, se agrava por los efectos del cambio climático y los transgénicos o semillas genéticamente modificadas. Y es que, aunque para muchos pueden ser la solución de la alimentación y producción de granos, para el doctor Alejandro Espinoza podría ser el error más grave. Sería el efecto catastrófico sobre la uniformidad genética. Por ello, el doctor del INIFAP, Alejandro Espinoza, pidió aprovechar millones de hectáreas que al sur de México están desaprovechadas, además de producir más semillas y repartirlas a los campesinos mexicanos en el proyecto Granos del Sur, antes de que las semillas terminen en monopolios de granos modificados. México puede ser autosuficiente. Y entre todos los mexicanos podríamos llevar a México a un futuro que merece un futuro mejor. Controlar las semillas es controlar la agricultura y la alimentación. Y entre la alerta y la esperanza, el suelo fértil es clave para el futuro agrícola. Los riesgos ambientales y las soluciones académicas y de ambientalistas son una carrera contra el tiempo, contra la sobrevivencia y la alimentación de millones de personas en el futuro. Una investigación que apenas empieza, continúe en tercer milenio.